Y esa es la belleza y la bestia. Claro. Él es la bestia. Sí, sí. Es la bestia. Esta es la bestia. Sí. Esta es la bestia. Nace una ilusión, tiembla en devolución, bella y bestia son. Ahora estará el mandrabo ahí adentro. No aparece, ¿eh? No hoy igual que ayer. Mira lo que es la barba. Esta es la bestia, ¿eh? Pero nunca igual. Ahora es una bestia parecida a Dramo. Dramo, nada que ver. Algo parecido tiene la bestia con... A ver. No ve nada, ¿eh? Guarda, ¿eh? Oye, 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 oye. Sí, es Hernández. Ahora voy a ver. Pero si esta es la bestia, ¿cómo será la bestia? Que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. No, 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 no. Mira cómo pasó de Serra Bestia a San Martín en el colegio. Es increíble. Es increíble. Que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Pero, ¿sabe qué, doctor? ¿Qué? A ver. Las pantuflas esas son las que usa para ir a dormir. Ah. Esas no las alquiló. Él se va siempre con esas a dormir. Ah. Es increíble. Se usa como un calzonillito. Y después ya se va con esas pantuflas. Míralo. Hernán Drago. Ah, no conoce ni una parte de la canción. No, no. Me parece que no. No sabe nada, ¿eh? De la canción. Ah, dice que sí. No la escuchó. Creo que es la primera vez que la escuchó. Mirá. La voz de Serra. No la escuchó nunca. ¿No la sabe? No la sabe, parece. A ver. Mirá, mirá. No, la primera vez que la escuchó. Creo que una vez con la nena la vio y después ya nunca más la escuchó. Oh. Oh. Mirá, mirá la bestia. Mirá la bestia esta. Uh, qué bestia. Ay. ¿Qué dice? Mira, qué le... Ay, qué se hace, mirá. Uy. Te mata ese infantil. Señoras, señores, fuerte el aplauso para Hernán Drago. Sí. Fuerte, ¿qué les pasa? No sé. Pasa que su propia uña también le pega, él, viste que tiene una larga. Sí. Se le pega ahí en la pantufla. Van a tener...